Mientos del año, tic y conejos, sí, sí, película, tengo un combo, película para el fin de semana, estrenos, clásicos, película, Maya Demowich está en todo pasa, para ver película, ya saben, espantacular, ¿la viste? Bueno. La querida Maya, hola Maya. ¿Cómo están de nuevo? Súper, súper bien. Mirá, iba a empezar por otro lado, pero como Emi hace un rato dijo que le gusta mucho, mucho el hockey sobre hielo, me encanta. Voy a aprovechar y voy a recomendar una película que me gusta muchísimo, que no se vio mucho, de hecho no tuvo estrenos en cine cuando esta película salió, y Lan subió hace un tiempito a Prime Video, se llama Gone, se escribe G-O-O-N, es canadiense la película. Goon. Sí, Goon, exacto, y la protagonista a quien conocemos como Stifler, William Scott, también está el comediante Levy, a quien amamos muchísimo, que también estaba en American Pie, el que hace de papá del que le da mucho a su cuerpo. Y es una gran película, es una comedia romántica inusual, justamente de un protagonista que juega al hockey sobre hielo, que es muy violento, muy violento, que no puede manejar sus impulsos y que no sabe cómo es ser de otra manera. Así que recomiendo mucho que la busquen en Prime Video, Goon, tiene unos años y vale la pena descubrirla en este momento. Y está Stifler, no, pero además está un Stifler muy, o sea que te va a quebrar, ¿entendés? Entonces es muy extraño, sí, a mí, o sea, siempre lo quise, pero con esa película me creció muchísimo y te va a gustar mucho esa película, Clement. Es que él también, Jean William Scott, tuvo problemas en la carrera, no problemas en la carrera, pero quedó tan marcado el personaje. Claro que sí. Y si vos decís que hace un papel serio, cuesta creer, aparte hizo Dude Where's My Car, digo, tiene muchos gistos. Sí, no, esta película a mí me dio pena que no tuvo la trascendencia que debería haber tenido porque justamente es un tipo que está jugando y le arranca los dientes a, digamos, a un contrincante. Le gusta a una chica y no sabe cómo hacer porque es una persona muy agresiva y es dramático. Tengo otra noticia para los fanáticos de Rambo. Te estoy mirando, obviamente. Yo te estoy devolviendo la mirada. Hay que abrazarlo. Y yo creo que se va a poner contenta. Ah. Porque, no, no, es algo bueno, porque la cuestión es que Stallone quería hacer una precuela y unas secuelas de Rambo. Hollywood le dijo, ya está, ya está, Slay. Lo que pasa es que, lo voy a decir con muchísimo dolor, pero también porque... Pero con amor, ¿no? La quinta, que es la más gore, porque la cuarta era más gore, pero la quinta supera. Sí, la vuelve angelical, la anterior. Exactamente. Quizás estuvo un poquito de más. Un Rambo ya de pelo corto, ya grande. Sí. Y es otra cosa, digamos. Pero a nivel hubieses preferido no verla. Para mí, con la cuatro cerraba muy bien. La cuatro es de 2006 aproximadamente, 2005. Para mí es un peliculón, en términos rambísticos, digamos. La quinta ya es otra cosa, es un Rambo retirado, ya en su rancho. Tiene un par de escenajes espectaculares, es medio mi pobre angelito. Sí, totalmente, totalmente. Muy bien. Pero Sly no se quedó quieto, porque quiere mucho a Rambo, quiere seguir. Entonces, llamó a un guionista de cómics muy importante, a Chuck Nixon. No, Chuck Dixon es uno de los guionistas principales de Punisher, con quien tiene, digamos, cercanías artísticas y políticas, y van a hacer una novela gráfica de Rambo. Una novela gráfica de su juventud y de su paso traumático por la guerra de Vietnam. Para mí está buenísimo ver qué pasa con Rambo. La precuela me interesa particularmente porque, digo, ese Rambo que vuelve de la guerra, con el que Arramba arranca la primera, viene trayendo unos problemas mentales importantes de la guerra. Entonces, está bueno cómo se le fueron formando, más allá de los flashbacks que vos viendo. Eso está bueno. Sí, a mí me gusta que siga su vínculo con Rambo, digamos, que lo quiera tanto y que no quiera abandonarlo, me parece hermoso. Sí, claro. Va a salir una edición independiente y se suma a héroes de acción que se meten en la historieta, como Keanu Reeves, que, digamos, que el éxito de su historieta va a hacer que se adapte en Netflix como película. Vieron que él va a ser protagonista. Así que, bueno. Hay un dato sobre Rambo que es muy relevante. Por favor. Pero todos los que les gusta a Rambo lo saben, es que cuando hacen primera sangre, la primera película la va a hacer Stallone, que no es un personaje que creo él, es de un novelista que se llama David Morrell. En la película él tiene que morir. Rambo muere en la novela. Y él pelea para que Rambo no muera porque le ve potencial para que tenga secuelas la película. Como Rambo, tiene que tener secuelas, obviamente. Eso fue a partir de él. Eso es Stallone porque ya en ese momento, ya había hecho Rocky, ya tenía más peso. Porque la película en realidad era una película más protagonizada por Trautman que por Stallone. Le iba a hacer Kirk Douglas, Kirk Douglas se baja a último momento, no le gustan algunas cosas del guión. Llega Richard Krena y ahí Stallone. Y ahí pelea. Está filmada la escena de la muerte de Rambo en YouTube, andaba por ahí. Sí. Pero él peleó para que no esté el uno, el mejor de todos. Sí, pero no es lo mismo. No es real. No, me imaginé. No es real. No pasó, no pasó. No pasó, no pasó. Y ahora sí quiero decirles que hoy las recomendaciones las voy a definir con canciones de Zucchero. Sí. Te lo recordás, ¿no? Sí, había una que era Kiki, 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 Kiki. Quiero decir una cosa porque hoy lo estuve investigando un poco y quiero decirles que tiene un disco, ahora se me fue, qué bronca. Él es el de Senso Unadona. Por supuesto, hoy lo vamos a cantar, por supuesto. Tiene un disco que se llama Oro, Incenso, Anbirra. Impresionante. Discazo. Ya lo queremos. Discazo. Muy bueno, son los regalos de los rellamados. Vive, súper. Y se llama, sí, vive. Se llama Adelmo Fornaciari. Excelente. Primera recomendación, Game Face, para ver en HBO Max. ¿Por qué nos debemos hablar de esta serie que la acaba de subir HBO Max? ¿La reconocés al verla, Clement? No, no me llego a dar cuenta, parece una tapa de revista. La conocés, aunque no te des cuenta porque es una gran comediante inglesa, es quien hace de prostituta en la serie Afterlife de Ricky Gervais. Impresionante. ¿Te acordás? ¿Vos la viste esa serie? Sí, sí, sí. Bueno, explota muchísimo a nivel internacional, ¿no? Como que nos enamoramos de ella, no la conocíamos tanto y es así que ahora HBO Max subió su serie, una gran serie que, bueno, es bastante ácida, absurda por momentos, con mucho humor negro, sobre una chica, el subgénero sería Mi vida es un desastre. Me encanta. ¿Vieron esas historias donde esta chica hace más de un año fue dejada por su novio, su novio de muchísimos años, al toque que la deja, se engancha con otra y esta persona no supera esa ruptura monosa. Al nivel de los toquea, ebria se le escapa un fab, bueno, ese tipo de... Es un tono comedia, digamos. Sí, sí, sí. Es un tono comedia patética, ¿no? Como este retrato de una chica que es animadora infantil. No, no tiene talento en esto. Esto lo podría hacer Amy Schumer, tranquilamente, ¿no? Exactamente. Lo que cambia es el tipo de humor. Es un tipo de humor muchísimo más veloz, es un tipo de humor más inglés que estadounidense, sí. Pero, digo, no es un diario de Bridget Jones. No, 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 no porque... Bueno, no, no, no. No porque no. Es muy distinto el humor y lo lindo del personaje es que, bueno, vive con dos amigas, empieza a ir un coach para enderezar su vida y tiene dos sueños. Uno es triunfar como actriz, entonces le vamos a acompañar a castings y a frustraciones y el otro es aprender a manejar. Y tiene un instructor que siempre la está persiguiendo para que vaya a sus clases y es con quien en algún momento se va a ver si va a haber un interés amoroso o no. Pero van a pasar situaciones como este tipo de humor negro donde ella, no sé, un día está en el trabajo, sale a fumar un cigarrillo a la terraza y ve que una compañera se está por suicidar, intenta rescatarla y los compañeros entienden que ella es la suicida y la empiezan a tratar como la chica suicida de la oficina, le hacen regalos, la prometo y ella decide no aclarar. Me encanta, está buenísimo. Ese es el tipo de humor que tiene. Quienes se extrañen a Fleabag, esta serie los va a hacer felices por un rato porque tiene ese humor que incomoda un poco y al mismo tiempo tiene pura amabilidad. Game Face en HBO Max. Game Face en HBO Max. Dos temporadas, 12 episodios, 25 minutos cada capítulo. Bien, así algo eso, tac, 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 tac. Sí. Perfecto, picadito. ¿Y qué nos dice el hombre con nombre de Azúcar? Chicas, chururup, en busca de problemas. Impresionante. La canción que no sabías que necesitabas. Sí. Que nunca suena. El chicas, chururup, me mata. Chicas, chururup, esperamos. Muy bueno. Quiero decirte una cosa. Dos. Me compré, vos sabés que sí, me compré el disco de Zucchero por esta canción. Es que es un temazo. Me lo compré por esta canción. Muy bueno. Y no me arrepiento. Zucchero es el que lo consumís realmente e irónicamente a la vez. Totalmente. Todo a la vez. No es excluyente. Chururú. Gracias, María. Por favor. Uh, suena a base haciendo Leila.